En este caso, le vamos a aplicar dos manos de sellador sellador 48 sólidos que compra la Comex Claro que en este caso pues yo tengo la compresora, tengo la manera de la facilidad de hacerlo con pistola de presión y si ustedes no lo tienen por decir, pueden comprar unos dos botecitos de spray va a abrir transparente y dárselo, y dárselo con spray y este, y el, es un poco más delgado el material pero para el caso sirve lo mismo ahora, por decir, yo le aplico con el spray unas dos manos lo asiento, lo asiento con lisa de agua, 240, 360 a que quede verso, lo limpio, y le vuelvo a dar otros dos bonitos con el spray y se puede decir, y se puede decir que es acabado por abierto y se puede decir que es acabado por abierto en este caso, yo a este mueble, pues le pienso dar varias manos de sellador varias manos de barniz, sellador 48 sólidos concentrado, sellador de nitrocelulosa de un litro, salen 4 litros de material salen 4 litros disuelto con timel estándar o sea que un litrito de esos, nos da este un galón un galón un galón de material y este galón de material ya no sirve para aplicarlo cuantas veces quieran vuelvo a repetir, si usted le da un spray y lo puede dejar a por abierto simplemente le da dos baños una sentada con lija de agua, 240 lo lija, nada más que sienta usted que está terzo que está terzo y ya con el mismo spray lo termina y eso es todo como puede ver este es el creador de nitrocelulosa creador concentrado como puede ver mi mueble ya está pintado ya le quité el mástil ya quedó la celefa que quiero yo esa manchita la tengo que quitar todo esto va a ser natural y entonces ya voy a empezar a vanizar con la pistola usted si no tiene esto lo puede hacer con brochita con brochita y con la mona la mona es muñeca se le llama muñeca porque es una bola de algodón de algodón y agarra el nombre por la muñeca de la mano incluso ya tenemos otro video donde mostramos como aplicar el sellado para madera con mona de algodón y aquí por ejemplo ya le estoy dando a pistola y el sellador de nitrocelulosa con este sólido que esto mismo haga de cuenta que fuera el poliuretano igual igual a partes iguales el poliuretano el uf mil con el uf mil y su solvente es de 500 simplemente se arreglaza para que sea para que lo aviente bien el spray ok adentro vuelvo a repetirle ya va a ser ya va a ser este natural y así me la voy a llevar así me la voy a llevar listo ya está listo para color el color se prepara con tinta al alcohol nogal clásico nogal clásico pero no no nada más es el nogal el nogal es oscurito hay que hay que entonarlo aquí nosotros lo vemos a contraluz a contraluz se ve el tono que tiene entonces el tono que tiene pide rojizo rojizo y en este caso se compra tinta de alcohol naranja es conforme vaya pidiendo el mueble es conforme vaya pidiendo la muestra en este caso yo a un litro a un litro de tinta de alcohol nogal clásico le puse medio litro de naranja medio litro tres cuartos tres cuartos porque este es medio más más un cuarto tres cuartos le puse al nogal al nogal y entonces ya ya se empieza a preparar en la pistola y se da con pistola ya ya cuando barnizamos ya cuando barnizamos no se da ya no se mete la brocha ya no se mete la mona ya nada que nada que destopa ya es compresora para que se esfume vamos a dar el color esfumadito ok entonces esfumar viene siendo esto ya viene siendo con la pistola pero boquilla de punto aquí ya no entra la boquilla de abanico la boquilla de abanico es para terminaciones o para empezar agarfeados agarfeados sabemos que poco a poco se va pintando verdad ahora si que no es a la primera no 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 porque se debe ir esfumando porque si lo metemos a la todo lo encarcamos se abre se abre el material no se debe de abrir debe de ir pintando poco a poquito poco a poquito que material es el que se abre el la tinta la tinta la tinta de alcohol se abre porque no le damos tiempo de secado hay que darle tiempo que se vaya secando y así así nos vamos a ir poco a poquito por ejemplo se le da una mano se deja secar conforme conforme se va dando conforme se va dando de arriba para abajo cuando lleguemos abajo lo de arriba ya se secó ok y en este caso por decir ya tengo las puertas adelantadas ya mi noble ya está adelantado y ahí va quedando así tenemos que irlo subiendo poco a poquito poco a poquito conforme nos pida más si vemos que ya se va asemejando al color de la muestra y es tinta de alcohol es tinta de alcohol aquí ya va subiendo poco a poquito el color no debe de ser de golpe porque se abre se abre quedan puntitos quedan como puntitos no debe de ser poco a poquito y ya más o menos con la base con nuestra puerta de muestra ya está después de terminado ya después de dar la espumada ya agarramos nuestro semi mate 743 lo diluimos al 50% al 100% lo vamos a diluir este barniz al 100% de tiner tiner automotivo tiner automotivo y ya es con la pistola de abanico aquí ya entra la pistola de abanico esta es la terminación esto es la terminación la terminación viene siendo semi mate no mate no brillante semi satinado y este material ya sirve para fijar el color así ya no se nos pela ya no se pela fácilmente con la pistola que está ahí hasta tiene un puntito tiene un punto no es una ranura es un punto se le llama de punto a mis camoquillas ya puede estar empezando a tintar hay que se está aplicando laca esmalte laca automotiva negra laca automotiva negra esa laca con que se disuelve con tiner con tiner y entonces ya va a ir quedando no lo vamos a pintar en el momento porque si se da usted cuenta la laca la laca negra va disuelta tampoco la vamos a meter espesa va disuelta un 70% 70% tiner 30% laca espesa y poco a poco la vamos a ir pintando aquí a su poco a poco no se pinta o sea en la primera mano no va a cubrir completamente no va a cubrir exactamente la primera mano no va a cubrir ahora aquí hay un detalle vean usted al contraluceo aquí hay un detalle y este esos son los detallitos que van a ir saliendo golpecitos esos golpecitos los vamos a tener que arreglar luego vamos cuando agarramos la pistola no vamos a detenernos en un solo lugar porque si nos detenemos en un solo lugar vamos a pintar así y si nos detenemos en un solo lugar que va a pasar se escurre se nos va a escurrir entonces la mano la mano debe de estar en movimiento usted puede aprender a pintar nada más a mover la pistola simplemente no va a mover el gatillo así aprende no va a mover el gatillo pero debe de estar sumando en movimiento ya una vez que está usted aprendiendo ya lo empieza a accionar que haga esto podemos hacerlo para las quimitas se fija se fija como va quedando se va cambiando bastante y es como se trabaja aquí se trabaja un mueble fino laca de nitrocelulosa entonces ya le estoy dando su terminación que viene siendo la laca de nitrocelulosa laca brillante en el Emil esta cuesta ciento en promedio ciento veinticinco ciento treinta pesos y ya de este de este barniz ya le vamos a dar dos manos a pistola dos o tres manos las que requiera últimamente para que se vea bonito su mueble ya directo a la pistola esa no se disuelve yo creo que si se disuelve se disuelve muy poco yo creo que así va porque ya viene muy aguada ya viene muy aguada antes si se disuelve un poquito pero ahora ya no ya viene muy aguada con que material se disuelve con tiner con tiner tiner automotivo tiner automotivo pero ahorita la vamos a usar tal y como viene tal y como viene de la botella entonces ya lo voy a aplicar en el piano que ya está retocado ya tiene ceador lo retoqué y le di un baño de ceador ya está sentadita retoque de negro y ahora vamos a aplicarle su placa a su pillo entonces con el favor de Dios que quede bonito yo creo que si le vamos a poner un poquito de tiner hay que es lo que notó usted para se ve chino no corre bonito y aquí y aquí se ve cuando cae del tubo cuando cae del tubo al vaso se nota un poquito espeso entonces vamos a ponerle un poquito de tiner es como un cuarto de tiner si un poquito menos de un cuarto ok ok ese es tiner estándar tiner automotivo automotivo tiner automotivo todos estos complementos es preferible tiner automotivo el ceador puede usted meterle tiner estándar pero ya esto ya no ok automotivo se corre bonito a la pistola tiene bien mojadito el mueble vean usted a contra luz para que podamos notar el brillo para que se pueda notar el brillo y pues le agradezco mucho por explicarnos el proceso del barniz y si de algo le sirve mis comentarios pues me da gusto me da gusto y estoy para servirle muchas gracias nos seguimos viendo a través de los videos gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo